Una breve historia del tiempo es la forma en que Stephen Hawking explica los conceptos y ideas más complejos de la física, como el espacio, el tiempo, los agujeros negros, los planetas, las estrellas y la gravedad al ciudadano medio, para que incluso tú y yo podamos comprender mejor cómo funciona nuestro se creó el planeta, de dónde vino y hacia dónde va. Publicado por primera vez en 1988, una breve historia del tiempo se parecía al deseo de Stephen Hawking de hacer que las teorías, los descubrimientos y los fenómenos más importantes del mundo de la física fueran accesibles para todos con un conocimiento básico de matemáticas y física de octavo grado. Aquí están las tres cosas que personalmente le quito, 1. Las teorías nunca se pueden probar, 2. El tiempo no es fijo, debido a la velocidad de la luz, 3. Hay tres razones por las que el tiempo solo puede avanzar, lección 1, las teorías nunca se pueden probar por completo, de niños todos somos científicos, constantemente creamos teorías y luego las probamos. Por ejemplo, cuando era un niño pequeño, es posible que haya tenido la teoría de que un vaso sobrevivirá fácilmente a la caída de la mesa de la cocina. Una teoría, que probablemente refutó rápidamente, para gran frustración de su mamá y su papá. Hoy en día, dado que somos adultos, ya no vemos las teorías como lo que son, conjeturas informadas. Si se le ocurre la teoría de que su puesta en marcha de software necesita mil clientes para prosperar y comenzar a generar ganancias, casi instantáneamente la acepta como cierta, lo que genera mucha decepción, en caso de que fracase a pesar de alcanzar su objetivo. Hawking dice que una teoría no es más que un modelo, que explica correctamente un gran número de observaciones. Esto tiene dos grandes beneficios, 1. Puedes hacer predicciones definitivas sobre el futuro. 2. La teoría siempre se puede refutar, si surge evidencia en su contra. Por ejemplo, una teoría comúnmente aceptada hasta 1903 era que nada más pesado que el aire podía volar. Eso es lo que evitó que el 99% de las personas condujeran sus carruajes por los acantilados y saltaran por las ventanas con alas pegadas a la espalda. Según la teoría, no podrían volar, y algunas de las personas que le intentaron agregaron credibilidad a esa teoría. Sin embargo, el 17 de diciembre de ese año, Warby Eurite permaneció en el aire durante 12 segundos en el avión de gasolina que él y su hermano habían construido. Cuando medio se estrelló medio aterrizó después de 120 pies en el aire, la teoría fue refutada. A Hawking le encanta el hecho de que las teorías siempre pueden resultar erróneas en el futuro, y tú también deberías hacerlo. Deja de suponer tanto y comienza a encontrar evidencia. Lección 2. Debido a la velocidad constante de la luz, el tiempo no es fijo. Si alguna vez te has preguntado de qué se trata la teoría de la relatividad de Einstein, has venido al lugar correcto. La declaración general de esta teoría es que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores y objetos que se mueven libremente. Debido a que la velocidad de la luz es constantemente de 186 mil millas por segundo es una de esas leyes, significa que no importa donde estés o hacia donde vayas, la velocidad con la que la luz te alcanza es la misma. Sin embargo, el tiempo siempre se determina dividiendo la distancia que algo ha recorrido por su velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, si toma su automóvil y conduce durante 100 millas hacia un mph, le llevará exactamente una hora llegar a su destino. Pero si una persona viaja 186 mil millas hacia un rayo de luz y otra viaja 186 mil millas alejándose de él, pero la velocidad de la luz es constante, la luz alcanzaría a la primera persona dos segundos más rápido, es decir, en un momento diferente. Por eso el tiempo es relativo y por eso el señor Einstein se ha vuelto tan famoso. Lección 3. Lo más probable es que el tiempo solo avance, por tres razones. Diferentes tiempos para diferentes personas es una cosa, pero, ¿qué tal viajar en el tiempo? ¿Puede el tiempo retroceder? Hawking dice que no es imposible, pero si improbable, por tres razones. 1. El tiempo solo avanza termodinámicamente. La entropía es la tendencia a aumentar el desorden siempre que sea posible. Por ejemplo, su taza de café solo permanece en forma de taza, porque la fuerza la mantiene unida. Tan pronto como lo sueltes, estará feliz de aumentar su entropía en forma de un montón de fragmentos. Sin embargo, nunca se volvería a ensamblar espontáneamente por sí solo, y, por lo tanto, disminuiría la entropía, por lo que, termodinámicamente, el tiempo solo avanza. 2. El tiempo solo avanza psicológicamente. Nunca puedes recordar el futuro. Por ejemplo, después de que tu taza se rompa, puedes recordar como se veía antes, pero nunca puedes saber la posición exacta de los fragmentos en el piso antes de que la rompas. 3. El tiempo solo avanza cosmológicamente. A medida que el universo se expande, su entropía aumenta. Dado que la entropía aumenta constantemente también significa que el tiempo avanza, debido a la razón número 1, esto se suma al punto. Sin embargo, el universo podría comenzar a contraerse nuevamente, luego de alcanzar su extensión máxima, invirtiendo así la entropía y también el tiempo. Pero Hawking dice que no lo sabríamos, nuestros cuerpos dependen de la entropía para descomponer los alimentos que comemos en sus partículas, que nos dan energía. Entonces, si el tiempo alguna vez comenzara a invertirse, primero tendríamos que morir. Pero, de nuevo, ¿quién sabe si eso sucederá alguna vez, verdad? Después de todo, es solo una teoría.